También en operaciones realizadas en la ciudad capital, pero con el propósito de capturar a aquellas personas y miembros de estructuras criminales que se dedican a la 20 distribución de drogas al narcomenudeo, la DPI a través de su unidad de delitos contra la vida. Viene realizando un trabajo de seguimiento y investigaciones en cuanto a varios homicidios y también personas que supuestamente han participado este día o en las últimas horas en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, se han detenido a cuatro supuestos miembros de una organización delictiva que se dedica a la distribución de drogas en este sector y alrededor y también se le investiga por su supuesta participación en otros hechos. Ellos han sido identificados como Imer Antonio Pérez Soriano, Julio César Escalante Godoy, Kevin Lionel Reyes Bonilla y una joven identificada con el nombre de Iris Uyapa Baquedano Rodríguez. Estas personas van a ser remitidas por el delito de posesión y tráfico de drogas, ya que al momento de su detención se le han decomisado tres libras, tres paquetes envueltos en bolsas plásticas conteniendo hierbas secas, supuesta marihuana, cada una de ellas pesa una libra aproximadamente de este alucinógeno y adicional a esto se han decomisado 45 envueltorios de papel periódico conocidos como carrucos también de este alucinógeno de supuesta marihuana. Los detenidos van a ser enviados ante la Fiscalía correspondiente en las próximas horas.